De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Estamos en este momento compartiendo llevando ese mensaje del Señor y hemos visto como Pedro nos va ayudando y hemos estado viendo versículo por versículo para ir penetrándonos bien y estamos en la exhortación a consolidar la vocación recibida esa vocación que tú y yo recibimos en el bautismo esa vocación del amor pero nos cuesta y aquí hemos estado viendo que una cosa nos va llevando al otro que mejoramos una cosa y ese mejorar nos lleva a mejorar la demás y hoy día terminamos ayer estábamos con la paciencia terminamos la paciencia bueno entonces ahora nos toca a la religiosidad sincera el aprecio fraterno y al aprecio fraterno el amor pues si poseen en abundancia todas estas cosas no quedarán inactivos ni estériles en orden al conocimiento de nuestro Señor palabra de Dios a la religiosidad sincera que ya teníamos que no era una religiosidad así de uno sino que era compartirla viene el aprecio fraterno el aprecio por los demás y de ahí al amor y si tenemos el amor es que poseemos todo es una maravilla esta pedagogía de este Pedro que nos va ayudando se acuerda que partimos que pusiéramos en unidad una vida honrada al conocimiento y al conocimiento al dominio de mí mismo y al dominio de nosotros la paciencia y a la religiosidad vemos hoy día el aprecio fraterno entonces ya estamos en este camino del amor estamos en este camino en que la paciencia tiene que estar ahí aceptar lo que no me gusta aceptar al otro lo que no me molesta con paciencia no perder no enojarme y a eso si yo ya tengo ¿no es cierto? la paciencia viene esa religiosidad esa sinceridad viene ese conocimiento y yo tengo el conocimiento el dominio veíamos el otro día el dominio de nosotros mismos no el animalito que ¡pum! ¿y qué pasa? si pierdo la paciencia y pierdo el dominio de mí mismo viene el enojo la rabia el molestar me alejo del conocimiento del Señor me alejo de lo que el Señor quiere entonces hoy día hermanitos queridos pidámosle más que nunca que nos dé ese conocimiento maravilloso de Él que es esta palabra que ayude que cuando venga esa molestia cuando venga ese que voy a estallar Señor ayúdame contrólame a lo mejor de días te vas a controlar una pero no te desanime hoy pero si yo traté mira me caí todas esas veces sí pero recuerda que en una te dominaste y si hoy día es una mañana van a ser dos así que pidámosle al Señor hoy día que nos llene nos llene de su amor ¿para qué? para que podamos llevarlo a los demás y frente a ese amor mi paciencia y mi dominio de sí mismo va a estar lleno lleno del Señor y en esta vida va a ser de paz y de amor Dios me ama cada día Dios me ama en su eterna inmensidad y en las sombras de esta noche nada temo pues Jesús es mi pastor Señor Jesús bendigo y alabo tu nombre te alabo y te bendigo Señor por el amor que tú tienes por mí alabo y bendigo Señor toda tu esperanza puesta en mí es cierto Señor voy caminando por la noche oscura es cierto Señor porque te estoy mostrando todo lo que traigo todos mis pesos mis amarguras mis dolores todas mis tristezas todas mis enfermedades Señor yo soy esa ovejita de tu rebaño tú eres mi pastor yo te reconozco en mi vida Señor y te suplico que no dejes de favorecerme con tu amor Señor que de día y de noche yo pueda aclamar y bendecir tu nombre que yo no me aparte de ti Señor en ningún momento yo te estoy pidiendo Señor por mí porque estoy escuchando esta música el mensaje de tu amor yo estoy Señor junto a miles de personas poniendo ante ti todo lo que soy todo lo que tengo mis esperanzas mis frustraciones aquí estoy Señor Jesús sé tú mi pastor alivia mis dolores alivia mi cansancio y pon en mi corazón con la esperanza de ese rey que para mí nace el sol y para mí se abre la luz de tu presencia que yo puedo ser tuyo Señor porque tú me inundas porque me penetras y porque yo permito que tú seas mi pastor porque ya nada tengo porque tú Señor Jesús eres mi pastor bendito seas Dios me ama cada día Dios me ama en su eterna diversidad y en las sombras de esta noche de esta noche nada temo pues Jesús es mi pastor Dios me ama cada día Dios me ama 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 Dios me ama